saludos comunidad biocéntrica un lunes más y lo primero que quiero decirte es pedirte disculpas porque la semana pasada en el vídeo de la semana pasada al final te dije que el viernes pasado hace tres días iba a compartir un vídeo explicándote el nuevo proyecto y no lo hice y así que te pido disculpas porque bueno lo dije y no lo hice el motivo es porque estoy mirando de que la propuesta pueda pueda estar en un horario donde las personas que también están en otros continentes y que tienen hay una diferencia horaria importante pues puedan acceder porque pues bueno porque nos ha llegado esta esta inquietud y estamos intentando cuadrar horarios entonces hasta el momento no lo he conseguido así que en cuanto todo se encaje yo te lo hago saber por aquí por las redes entonces muchas gracias por estar ahí el tema que hoy nos ocupa es ya la última parte de la definición de biodalfa y hasta ahora hemos hecho pues la parte de renovación orgánica de de aprendizaje o reeducación de las funciones originarias de vida y la integración afectiva entonces hoy vamos a explicar ya la última parte que tiene que ver con la rehabilitación existencial entonces nosotros hemos tomado como referencia la la explicación originaria de los escritos de teóricos los plan de la primera sistematización que se hizo en el año 1991 por la asociación latinoamericana y nos hemos regido por ahí pero hoy día hay alguna diferencia entonces algunos algunos bueno algunos organismos pues lo comentan lo escriben de una forma otros de otra renovación orgánica y en reeducación o reaprendizaje de las funciones originarias está original pero donde cambia un poquito es en la rehabilitación existencial y en la integración afectiva entonces yo me voy a regir por lo que a mí me han enseñado desde la formación que fue que la dimensión corporal de el sistema de integración afectiva biodanza es rehabilitación existencial renovación orgánica y reaprendizaje de las funciones originarias de vida entonces hoy vamos a la rehabilitación existencial bien entonces para ir a la rehabilitación existencial lo primero que vamos a hacer es existencial o sea tenemos dos palabras rehabilitación y existencial bueno rehabilitar en realidad es si tomamos la palabra habilitar es hacer capaz tomar destreza adquirir capacidades y destrezas eso es habilitar entonces si está hablando de rehabilitación es volver a adquirir capacidades y destrezas que nos hablan de nuestros dones y de talentos pero también muchas cosas más entonces para ver esas muchas cosas más nos vamos a referenciar en la segunda palabra que es existencial rehabilitación existencial no es rehabilitación afectiva no es rehabilitación orgánica no es rehabilitación de las funciones originarias sino que es existencial y cuando está hablando de la existencia está hablando del ser Ser, de la complejidad del ser. Entonces, ¿qué es el ser? Y aquí, pues bueno, aquí podríamos hablar y hablar muchos vídeos sobre esto, sobre esta misma propuesta, pero hoy nos centraremos en algo esencial de la violanza, que es que para descubrir o reencontrar el sentido y el significado del ser, de aquello que yo soy, lo que hace violanza es, a través de la vivencia integradora, biocéntrica, nosotros vamos redescubriendo aquello que somos, o sea, lo que se dice ser en el mundo. ¿Por qué? Porque la cultura, las costumbres, los hábitos, el entorno en el que hemos vivido, familiar, histórico, cultural, nos inciden en nosotros, o sea, nos conforman, nos dan forma, dan forma a nuestra identidad y a nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con la vida, con el entorno. Entonces, hay una serie de actitudes, talentos, destrezas, reconocimientos de lo que yo soy, que están supeditados a las vivencias que hemos vivido de forma que aquello que yo soy, a veces continúa siendo una incógnita, porque no ha habido la posibilidad de manifestarlo en todo su esplendor, por las circunstancias que sean, eso ahora en realidad no es importante. En violanza no nos importa de dónde vienes, lo que sí que nos importa es dónde estás, el ahora, para que ese ahora sea suficientemente nutricio, nutritivo, para que tú vayas disolviendo aquello que te ha conformado, pero que no forma parte de ti, que en realidad forma parte de un personaje creado, para sobrevivir al entorno en el que te haya encontrado, a tu historia en realidad. Entonces, honrando aquello que has vivido y todo, todo lo que has vivido, exactamente todo lo que has vivido, el ser es la gran incógnita. Entonces, a partir de vivencias integradoras con música, músicas orgánicas, cualquiera, música es una metodología muy concreta, que sigue una curva metodológica, como ya sabemos, que es orgánica, o sea, no es entrar en catarsis y entonces allí perdernos y después a ver qué hacemos con todo eso. Es algo totalmente orgánico, progresivo, autorregulado, bueno, un sistema muy bien elaborado para cuidar los procesos de integración, que son diversos, amplios, extensos y se van dando en la medida de ir redescubriéndose, o sea, redescubrir nuestras propias habilidades existenciales, nuestros dones, nuestros talentos, nuestra singularidad. La vivencia integradora, por supuesto, es fundamental. A partir del grupo iniciante, de todas las propuestas de iniciación, intermedio, profundización, vamos a ir descubriendo aquello que soy a través de la mirada del otro, de la otra, de la propia vivencia integradora y del eje del modelo teórico de biodanza, que es la conciencia del sí mismo, la identidad en un extremo y en el otro pulso, en el otro pulso, la regresión, el estado de regresión, el tránsito de la conciencia intensificada de mí misma, o sea, la identidad y aquello que yo soy en realidad y la regresión, estados alterados de conciencia de manera afectuosa, progresiva, no catártica, o sea, no estamos hablando de explosiones, de nada, estamos hablando de un proceso como una flor, como una flor, que de la semilla al fruto que da, tiene todo un proceso de manera que las facilitadoras y facilitadores nos convertimos como jardineras y jardineros de esas semillas que, siendo aquello que ya son, que ya lo han sido siempre, necesitan reconocerlo en sí mismas y honrarlo para celebrarlo. O sea, son como tres pasos muy importantes porque no es solo reconocer, a veces con el reconocimiento estamos destrozados por dentro porque resulta que nuestra infancia ha sido horrorosa porque he vivido sin saber que era la vida y tantas otras cosas, ¿no? Entonces, no, no es solo reconocer, es reconocer de una forma afectiva y amorosa para que ese reconocimiento sea honrado por mí, por el grupo, por la vida que representa la comunidad, que es el grupo de biodanza, que es la comunidad humana, para celebrarlo, para celebrar la vida, para celebrar que estamos vivas. Entonces, estas dos palabras, rehabilitación existencial, yo recuerdo que cuando recién me titulé, bueno, yo tenía que hacer memoria de estas tres R's, ¿no? Que recuerdo muy bien que en la formación nos, o sea, quedó muy claro que para definir biodanza como un sistema de integración humana se había de definir a partir de tres R's, rehabilitación, reaprendizaje y renovación. Entonces, yo recuerdo que lo memorizaba porque no había tutilla de entender eso, ¿no? O sea, entenderlo a nivel intelectual para repetirlo porque luego repite esto. Repite esto a los iniciantes, a una persona que te dice que es biodanza, oh, Dios mío, ¿no? O sea, esto es como un caos. Aparte que este lenguaje es propicio para personas que están ya en un camino de autoindagación. Entonces, nuestro lenguaje como facilitador es la de adaptarse. Entonces, para adaptarse es muy importante reconocer el significado y la dimensión de las palabras que definen a biodanza porque eso nos va a dar herramientas para poder acomodar la dialéctica, el lenguaje, a las personas que están delante o la persona que está delante cuando tengo que explicarle qué es biodanza. Entonces, es importante que en estas palabras muy concretas, que Rolando y su equipo, y el equipo que formaban, ¿no? que formaron la sistematización, escogieron estas palabras no por azar, sino por el significado y el sentido que tenían, que tienen en sí mismas. Entonces, es muy interesante hacerte la tuya. Entonces, cuando estaba hablando de rehabilitar la existencia, es... ¿Qué soy yo? La gran incógnita. ¿Qué soy yo? Y a partir de esta fragilidad, empezar a descubrir de manera amorosa, afectiva, con el encuentro humano, con la mirada, el tacto, la palabra sentida, de pleno sentido, poética, el silencio, la introspección y el amor que surge de manera natural cuando el entorno es propicio y no necesito estar defendiéndome de nada, ni siquiera de mí misma. Entonces, rehabilitación existencial es una gran frase que, profundizando en ella, vas a encontrar fórmulas mágicas para que tú puedas explicar qué quiere decir rehabilitación existencial. Entonces, el mundo de las palabras es realmente maravilloso. De hecho, es en la palabra donde nos limitamos, donde se hace evidente nuestras limitaciones, que son una construcción. Son una construcción por encima de aquello que somos. Entonces, por debajo... Si pudiéramos decirlo así, ¿eh? Sí, quiero que me entiendas. Entonces, por debajo de todo eso, o sea, más allá de todo y traspasándolo todo, estoy yo. No la construcción, no la construcción de mí. O sea, el yo, el yo soy auténtico, singular y comunitario a la vez. Lo que se llama sujeto individual y sujeto colectivo que se da a la vez. No hay cómo separarlo. Las separaciones son mentales. Bien, pues, el vídeo de hoy es hasta aquí. Hasta aquí. Vuelvo a agradecerte el que estés aquí, que te suscribas si los vídeos que comparto te motivan. Porque cada vez que te suscribes, pues, el logaritmo de las redes hace que estos vídeos lleguen a más personas. Y así de lindo es que podamos abarcar y compartir el conocimiento mutuamente. Porque no soy yo la que te estoy diciendo solo cosas. O sea, yo me nutro a través de todos los demás. Así que es una retroalimentación constante de tus mensajes, de mis estudios, de los estudios de otras personas, de todo. Entonces, bueno, pues, no me voy a comprometer otra vez porque no sé exactamente cómo va a ser. Pero pronto va a salir una propuesta de encuentros online para que podamos encontrarnos. Y seguir hablando con cara. Bien, pues, un abrazo y hasta la próxima. Amor y servicio. Siempre.